Bueno, me encuentro en esta ocasión a la distancia desde Madrid, España. Hemos viajado desde Suiza para venir a acompañar a un orgullo el embajador de la música y el embajador mundial de Honduras. Estoy nada más y nada menos que con Pilo Tejeda, bueno, quien no conoce Sopa de Caracol. Y hoy está conmigo aquí Pilo, un gusto para mí compartir nuevamente con usted aquí en la Madre Patria, celebrando la independencia de Honduras. Un gusto. Un placer saludarles, gracias por que se han movido en un lugar tan lejano. Contigo hemos compartido allá en Tocóa, nunca voy a olvidar ese momento tan especial cuando me hiciste un reconocimiento que para mí fue muy especial de parte de la juventud y el premio creo que era José Cecilio del Valle, no me mal recuerdo. Y mire qué bonito volver a encontrarnos ahora a la distancia, tan lejano que andamos pero andamos haciéndole honor a nuestra patria. Yo creo que la patria se engrandece de esta forma, cuando sus hijos salen y se vuelven hombres de bien y hablan y levantan la bandera con orgullo y con toda la honestidad para que todas las demás personas sepan que hay un país que se llama Honduras de cinco estrellas que tiene mucho que ofrecerle al mundo entero en cultura, en arte en todo lo que es la cuestión productiva del país. Tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Bueno, como siempre pues su agenda es indiscutible, muy fluida y específicamente pues lo vemos que viene bastante a Europa y específicamente a España. ¿Qué tal esas giras y especialmente esas giras que hasta ayer estaba en Barcelona, verdad? Sí, estoy saliendo una vez al año para acá, para Europa pero estoy saliendo también para México, estoy saliendo para Chile, para Perú, Argentina, Estados Unidos todavía no lo estoy tocando. Creo que a partir del mes de febrero ya me toca ir a Estados Unidos. Ahorita pues invitado por la Federación de Asociaciones de Hondureños en Cataluña que dirige nuestro amigo don Jorge Irias, me invitaron a un evento muy especial ahí en el pueblo español. Eso ha hecho posible que yo venga por diez días para acá. Estuve en Zaragoza, en Barcelona, ahora acá. Ya mañana me toca irme para Honduras. Tengo que estar cumpliendo mi función como vicealcalde también y coordinador de la feria progreseña. Entonces, mi agenda es bien ocupada, te voy a decir, pero no es agobiante. Es una agenda que yo la disfruto. Disfruto mi trabajo, disfruto lo que hago. Yo soy vicealcalde de la Ciudad del Progreso, soy embajador cultural con nombramiento oficial. Tengo mi programa de televisión, ¿saben quién llegó? UEPA que se retransmite por Teleprogreso y la Red Nacional de Televisoras, TNH, Canal 8, también por Facebook y todo lo demás. O sea, tengo tantas ocupaciones que... Y mi familia, que para mí es muy importante, que también le dedico tiempo, tiempo de calidad. Entonces, todo eso hace de que decirle adiós, gracias, porque yo solo lo que le pido a Dios es salud. Y gracias también a la gente que viene a ver mis presentaciones. Venir de tan lejanos lugares a un evento aquí, yo sé que es un poco complicado, pero les agradezco ese amor, ese cariño que me están mostrando con su presencia. Y espero en un futuro cercano poder ir a Suiza. ¿Por qué? Porque yo siento que tenemos mucho que ir a ofrecerle a nuestros hermanos hondureños allá. Y no solo los hondureños, sino que también mexicanos, colombianos, peruanos. Mi canción Sopa de Caracol no solo la conocen los hondureños, es una canción mundial. Y ese es el orgullo que debemos de sentir como hondureños, que hay una canción que es el ícono musical, es emblemático. Es una canción que cualquier ciudadano de cualquier país dice, ah, Sopa de Caracol, Honduras, la relacionan inmediatamente. Entonces, yo sé que ahí en Suiza tenemos que hacer algo contigo. Hemos hablado durante muchísimo tiempo sobre el tema. Y ojalá que podamos concretarlo en esta época. Hay mucho que ofrecerle. Honduras tiene un país que yo digo, es cinco estrellas, pero cinco estrellas de verdad que tenemos que exportarla y darle a conocer al mundo entero. ¿Qué tal el trato de los organizadores de los diferentes eventos en las ciudades que ha estado en España específicamente? Muy bueno. Yo le agradezco también a los propietarios de los lugares que me contratan. Gracias por esa confianza que tienen para el caso aquí, la discoteca que estamos nosotros, los propietarios peruanos y Paraguay, la señora de Paraguay. Entonces, es una combinación muy especial, pero hay gente que conoce la canción también. Y saben que cuando traen a Pilo TG, el de la Sopa de Caracol, está garantizado su espectáculo. Pero aparte de eso, el trato es muy especial. Yo digo que ese trato humano es recíproco. Yo doy lo que yo quiero recibir también a cambio. Lo mismo pasa en cualquier lugar donde me presento. Yo estoy contento con ese recibimiento que me dan en cada uno de los lugares. Contento por los abrazos, el cariño, la gente que quiere una fotografía conmigo. Yo no soy una persona, te voy a decir, de estar encerrado en un camerino. No soy una persona de salir. Claro, hay un momento que necesito tomarme mi agua, refrescarme un rato para volver a entrar con energía. Y yo en el escenario no soy una persona que me quedo sentado cantando y viendo a los demás bailar. No, yo participo del evento porque yo disfruto del evento. Entonces yo quiero que la gente también se vaya con ese buen sabor de boca que diga, no hombre, cuando vuelva a venir, voy a volver a irlo a ver. Entonces ahora que lo estamos haciendo una vez al año, creo que vale la pena siempre dejar abierta la puerta y decirle a todos, mis sueños no terminan, mis sueños continúan. Y así deben ser ustedes, usted que nos está viendo. Si es un joven y cree que no hay oportunidades, sí existen las oportunidades. Y los sueños suyos tienen que hacerlos realidad. Nadie se los va a hacer realidad si usted mismo no lucha por ellos. Y las personas también adultas, los sueños de una persona adulta jamás terminan. Si no, aquí estoy yo, yo soy la muestra de ello. Muchos creían o dicen, no, pero es que ya la edad, ya no me deja grabar. Y miren, tengo un tema pegado, ángel terrestre, y pegado muy fuerte. Y ahorita la nueva grabación que ya va a salir en estos días que se llama ¿Cómo te extraño? La estoy dando a conocer hasta ahorita en esta gira y está siendo un éxito. La gente la canta, la gente la correa y eso significa que ese va a ser otro éxito que yo espero a partir del otro año esté bien reventado y podamos ir a presentarlo allá con ustedes a Suiza. Bueno, y hablando de éxito, Pilo, la agenda última que tiene ya pensado para algunos proyectos a futuro, me gustaría que habláramos un poquito de eso, sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que le hablara a la gente de esos nuevos proyectos que tiene Pilo Tejeda. Fíjate, mi estimado amigo, yo tengo muchos proyectos, muchos. Te voy a decir uno de ellos, el proyecto político. Yo voy buscando la diputación por el departamento de Lloro y yo sé con la fe de Dios y con la ayuda de las personas que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque yo voy por el rescate de la cultura, del arte y la identidad. O sea, yo no voy a ir a ofrecer puentes, yo no voy a ofrecer ríos donde no hay puentes y todo lo que andan ofreciendo los demás políticos, que es pura mentira. Yo ofrezco la realidad, la realidad es el rescate del arte y la cultura y la identidad y dar a conocer a nuestro país a través de ello. Yo siempre he dicho los mejores embajadores de un país son sus artistas, son sus comunicadores sociales. Un artista, te voy a decir, mi estimado amigo, un artista siempre lleva satisfacciones a su país de regreso. Un equipo de fútbol, muchos me podrán decir, no, que la selección, sí, pero la selección a veces llega derrotada al país y todos nos sentimos frustrados cuando la dirección la trompean todas y decimos que esos tales por cuales, entonces, pero un artista nunca va a llevar decepciones a su país, un artista siempre va a llevar éxito, siempre va a llevar triunfos y un artista no causa ningún gasto para el gobierno. No estoy en contra de los futbolistas, pero ¿cuántos millones se gastan en ellos? Pero en un artista no, nosotros los artistas viajamos con nuestros propios fondos o con los fondos de la gente que nos contrata. Nosotros no le costamos un solo centavo al gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que somos aportantes para que a través de nuestro arte se conozca. Por eso, ese es mi nuevo proyecto, buscar la diputación por el departamento de Llorona Casilla 49 y yo sé que lo vamos a lograr. Ese es uno de ellos. Lo otro, continuar con mis grabaciones en lo artístico y lo sigo haciendo. Ahorita mi nuevo tema ¿Cómo te extraño? Que ya va a salir para final de año. Incluso ando un nuevo disco ahorita que ando ofreciéndolo a la gente acá donde está incluido el nuevo tema navideño, un popurrí navideño. Te lo voy a dejar a ti para que se lo muestren a la gente. No está en video todavía pero ahorita si está el disco te lo voy a dejar y está muy alegre. O sea, mis proyectos continúan. Si me gustaría si me pasaran un CD para mostrarlo, por favor. Un CD para mostrarlo es este. Este es el CD donde ando Ángel Terrestre, Sopa de Caracol, muchas cuestiones. Pero al final está la nueva producción que va a salir para fin de año. Y ya estoy trabajando la nueva producción que va a salir también la de Cómo te Extraño. O sea, mis proyectos son muchos. Ahorita mismo voy para Honduras a terminar porque soy el coordinador de la Feria del Progreso. Tengo a Trono de México, tengo a Grupo Manía, tengo a La Máquina, tengo a Fran Reyes, tengo 22 agrupaciones musicales en el Carnaval. Sigo trabajando en lo que es la Feria del Progreso. Tengo mi programa de televisión que continúa. O sea, tengo mucho que hacer todavía. Yo lo único que le pido a Dios es que me dé salud para continuar. A veces mi familia me dice ya pará, demasiado estás haciendo. Pero si me paro yo digo que me enfermo. A mí lo que me da vida es esto, estar con mi gente, platicar, traerle alegría a los demás, decirle a los demás, miren, mis sueños se hacen realidad, los de ustedes también se pueden hacer realidad. Te voy a contar, y te lo regalo desde ahorita, te voy a contar mi sueño más reciente que se hizo realidad. ¿Verdad? Miren, cuando yo era niño soñaba yo con que iba a estar en escenarios grandísimos, estuve en Viña del Mar ante más de 100 mil personas, que iba a ganar premios internacionales, premios Gargues, premios de lo nuestro, Gaviota de Plata, discos de oro, discos de platino, 10 semanas en primer lugar en Billboard. Pero hoy, hice realidad, ayer un sueño, yo quería viajar en el tren rápido ese de Barcelona aquí, y se me dio la oportunidad ayer, en el Fénix. Se me hizo realidad mi sueño, yo me quedé pasmado, porque hace 6, 7 años yo soñaba con hacer un viaje en ese tren, y anoche se me hizo realidad. ¿Qué significa? Que mis sueños todavía continúan, y mis sueños son positivos. Yo no sueño cosas malas, todos mis sueños son positivos, por eso se hacen realidad. Perfecto. Y entonces, ¿este disco no ha salido todavía en Honduras? No, no, no ha salido. Los traje para acá, para Europa, porque aquí es donde querían lanzarlo primero, y ya estamos aquí, y vas a disfrutar de este popurrí navideño, y espero que se lo pongas a tus amigos, tal vez ustedes le hacen un montaje, un collage de fotografía hondureño, porque está muy hondureño, con canciones muy conocidas navideñas, alegrísimo, se lo recomiendo, y ya saben que ahí estoy a la hora. ¡Huepa! ¡Huepa! ¿Cuántos años, Pilo, de estar en la música? De estar en la música, tengo 48 años, o sea, todo ahora, y vigente, no 48 años que he desaparecido, entonces estoy vigente todavía, y sigo. Me acuerdo, Pilo, viendo ahí en YouTube el video de Don Francisco intentando bailar puntas. Sí, y miren, toda la historia mía está en YouTube, todas mis grabaciones nuevas solo buscan Pilo Tejeda y les aparece todo lo que he grabado nuevo, está Oye Este Canto, está Ángel Terrestre, está La Última Lágrima, tengo muchos temas nuevos en videos, actualizados, muy lindos, espero que los disfruten, están los videos con Don Francisco, están los videos también cuando estuve en Viña del Mar, o sea, es una historia, son 48 años, continuos, y espero seguir más hasta que cuando ya llegue a mi huepes para decir, huepa, me voy papá. Bueno, un saludo a la distancia, el programa que conducimos desde Suiza en vivo para Honduras. Bueno, pues a todos los amigos desde Suiza, para todo Honduras y para todo el mundo, decirles muchas gracias, estar contigo es un placer y con todos ustedes amigos, gracias, gracias a las cámaras, Ramón Carías, Ramón Carías, muchas gracias Ramón, ojalá que podamos hacer realidad ese sueño de ir a Suiza, es uno de mis grandes sueños y te voy a decir, mis sueños no son por llenarme de ese, el ego, no, es un sueño para decirle a los demás, si yo lo estoy logrando, ustedes lo pueden lograr, si yo le digo a los grupos musicales de Honduras, si yo, Pilo Tejeda, 64 años, tengo un tema pegado a nivel internacional, porque ustedes no lo pueden hacer, si se puede, lo que pasa que hay que trabajar con ganas y no ver cuánto me van a dar, sino que cuánto puedo dar yo, ese es el éxito de todos. Mucho gusto Pilo, para mí es un gusto siempre compartir con un ícono de la música hondureña, un embajador, yo digo, de la imagen en todo nuestro territorio, yo estuve el sábado pasado en una boda y cuando acordé, estaban todos cantando, Sopa de Caracol, imagínese usted qué belleza eso realmente. Pero ahora la gente está esperando que vaya a cantar Sopa de Caracol, así que gracias y un honor saludarle. Un gusto, un gusto. Eber Estrada, a la distancia, en vivo para todos ustedes. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!